Chuta, ¿dónde saco plata? Dios mío, ¿de dónde saco plata? ¿de dónde? Tengo que pagarle al vecino, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagarle a mi mamá y tengo que comprar la comida a los perros, Dios mío, ¿dónde saco plata? Y solamente cargo 20 dolaritos nada más Dios mío, por favor, multiplícame estos 20 dolaritos, eso lo único que te pido, multiplí... Para de sufrir, hermano mío, hoy te traigo la llave durad de la bendición Dios me ha llamado porque necesitas mi ayuda, tú solo lo único que tienes que hacer es donar esos 20 dolaritos a nuestra congregación Hermano mío, yo te entrego la llave durad de la bendición para que te hablan los cielos y te llueva el dinero, hermano mío Claro, de una, de una, Dios mío, gracias, gracias Dios mío por ese milagro, Dios mío, gracias Oye, oye, de 20 dólares, hijo de tu santa madre Hola que tal muchachos, sean bienvenidos a otro nuevo video para este canal Muchachos, el día de hoy vamos a hablar de un tema, se podría decir que algo delicado Pero, que es necesario, se podría decir, criticarlo O hacerle ver el error que están cometiendo varias personas Y la verdad que con lo que vi, hubieron cosas que no me gustó Si por si acaso, no tengo nada en contra de la religión Más bien, estoy a favor de que predique la palabra, pero que no se lo creen de ella Vamos a reaccionar y a la vez comentar este video, así que, vamos Pastor, con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda Porque la lluvia que está cayendo ahora está... Aguanta, aguanta, dijo lluvia Los canciones de mi mujer Creela el señor, 200 personas, 200, 200 ¿Quién que está contando? ¿Quién que está contando? Yo, 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 yo 200 personas con 20, 200 personas con 20 ¿20? ¿50? ¿80? ¿100? ¿15? ¿15? ¿15 millones? ¿15 millones? ¿Nombre y apellido, caballero? Felipe Ortiz Felipe Ortiz, ¿cuánto va a pagar? Perdón, ¿cuánto va a donar? 200 dolaritas ¡Ay, che, caballero! Chuta, caballero Usted se gana el cielo, vaya Al fondo derecha, la suy presidencial, vaya ¿Nombre y apellido, caballero? Orlando Neira Orlando Neira ¿Cuánto va a donar para entrar al cielo? Solo tengo 20 dolaritas Chuta, mijo Con esos 20 dolaritas usted no puede entrar al cielo Mínimo tiene que dar 100 dólares para poder entrar al cielo Ya, no sé, solo tengo esto, cachito luna, ya No, mijito, mira, mire El único lugar al que usted puede entrar es al infierno Así que vaya, vaya, vaya Allá está por 5 dólares Allá por 5 dólares usted entra, vaya, vaya Pecador este Va a ser pacto para que su esposa regrese con él ¡Qué lindo es el señor! Aguanta, 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 aguanta Él va a pagar, digo Él va a donar para que su esposa vuelva con él Entonces si yo dono todo mi fin de mes Mi crush Espera, espera, espera No, 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 por la hueá, por la hueá, mira Eso no va a funcionar ¿Pero por qué? Por dos razones La primera es porque esa hueá es falsa Y la segunda es porque ella no te ama No, ya en serio No sé cómo hay algunas personas que aún se creen estas payasadas Que dicen esto enviado de Dios O pastores Entre comillas Señores, yo no tengo nada en contra de las religiones Más bien, al contrario Me gusta que prediquen la palabra de Dios Pero que utilicen a Dios y a su palabra para sacar algo de money No, papá Eso sí no apoyo